El 13º Encuentro de Monidoreo está en marcha, realmente un desafío nuevo, un desafío distinto, ya que este año vamos a combinar una gran cantidad de cursos en la temática de la protección vegetal junto con plenarios, como siempre, los plenarios de acceso libre y gratuito, pero esta vez divididos de acuerdo a la temática, en plenarios de malezas y herbicidas, en plenarios de plagas e insecticidas, en plenarios de aplicación de plagicidas, muy específicamente, y de buenas prácticas agrícolas, y uno especial de coadyuvantes y de enfermedades. Pero a la vez, de los plenarios, digamos, donde van a estar los mejores especialistas de todo el país, incluso gente invitada de Uruguay y de Brasil, en todo lo que es plenarios en general de acceso libre y gratuito, vamos a tener los cursos. Estos cursos de corta duración, de 4 horas, también en temas muy, muy candentes en cuanto a la actualidad, la resistencia de maleza, el tema del manejo de plaga en situaciones de cuándo hacer tratamientos, hasta cuándo las plantas aguantan. Los umbrales de daño económico son reales o hay umbrales fisiológicos a los cuales deberíamos respetar. Las empresas, es uno de los pilares fundamentales de estos encuentros, si las empresas no se podría llegar a hacer, son los que auspician, están presentes, y no solo están presentes, sino que tienen sus propuestas. La agricultura no sería tal si no tuviéramos el recurso que las empresas brindan al productor y al técnico en cuanto a la tecnología de sus productos, en cuanto a la tecnología de aplicación. Por lo tanto, el apoyo de las empresas es absolutamente imprescindible. Así lo ven y por eso todas las empresas están con nosotros en esta décimo tercera edición del encuentro de monitoreo. Todo este cúmulo de conocimientos de la protección vegetal hacen que este décimo tercer encuentro sea realmente imperdible. Los esperamos el 28 y el 29 de junio en el Cuórum.